¡Eh, tenga! ¡Chiculito! No puede vivir arrojando las cosas... ¡Ah! ¡Se ve re en HD! ¡Eh, Cuadrado! ¿Adivina dónde vamos a ir hoy? Espero que no sea otra vez el parque de la bosta. No, no, escuchá, tengo dos pases libres para el parque de la... ¿Qué dice acá? El parque de la costra. ¿Seguro que dice costra? ¿No será de la bosta? Déjame ver esos pases. ¿Qué te pensás, Cuadrado? ¿Que no sé leer yo? Toma, fíjate, si no confío en mí. Dice parque de la bosta. Bueno, bosta, costra. ¡Eh, es lo mismo! ¿Estás teniendo problemas en la vista, circulito? ¡Yo veo bien! No me inculpa que la letra se haga cada vez más chiquita y más borrosa. ¿Y de qué tendremos que trabajar esta vez? Tranquilo, Cuadrado. Ahora no vamos a trabajar. Vamos a jugar juegos y comer y pasar de ahí bien piolardum. ¿De verdad? ¡Qué emoción! Al fin un día de juegos sin preocupaciones. ¡Buen día, people! ¿Ustedes son los nuevos del mantenimiento? ¿Y vos quién sos? Bueno, arranquen limpiando el vómito de la montaña rusa que ya está apestando. No somos personal. Vinimos a disfrutar del parque. ¡Eso es verdad! Tenemos unos pases gratis, mira. ¿A ver eso? ¡Nah! Estos son pases para trabajar gratis. ¡Sí, culito! ¿No leíste la letra, chica? ¿Cómo que trabaja gratis? Pero si yo leí bien. Creo que realmente necesitas visitar a un oculista. Yo no creo en eso, que hacen brujería y cosas así. Eso es un ocultista, ¿no, culito? Bueno, muchachos. Tranca palanca. Los voy a poner a probar las New Attractions. ¿Cómo es que siempre que venimos aquí nos hacen probar cosas? ¿No tienen personas que hagan estas pruebas? Sí tenemos. Pero estos juegos son bastante peligrosos. Por eso los mandamos a ustedes primero. ¡Eh, amigo! Eso es re violento y egoísta de tu parte. Por eso me agradezco, chau. ¿Y qué juego tenemos que probar, amigo, que nos tiene laburando gratis? ¿Vieron el GTA? ¡Sí, el GTA! Bueno, ese no. ¿Vieron Spider-Man? ¡Sí, juegazo! ¿Vamos a jugar al de... ¿Al de Michael Morales? ¡No, tampoco! ¿Y qué vamos a jugar, entonces? ¡Spider Palito Humán! ¡El héroe de la cuerda! Deben hacer misiones como GTA, pero con el Amazing Hombre Araña. Me resulta gracioso como mezcle inglés y español. ¡Shut up the book! El juego está comenzando. ¡Ah, sí! Es como el GTA. Hay que empezar por provocar a la policía. ¡Eh, tenga! ¡Circulito! ¿Viste? ¡Alta pataduli le metí ahí, tuki! No empieces a romper todo de nuevo, circulito. Pero de eso se trata, cuadrado. ¡Hay que romper todo! Y escapar de la policía, que nunca fuiste a un ciber. ¿Y cómo vas a escapar de la policía si te subes a esa camioneta? ¡Y así paso desapercibido! Para pasar desapercibido, tienes que evitar llamar la atención. Tranquilo, que soy una espía como eso ahí de las películas. ¡Eh, míralo eso! ¡De ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Hácelo cagar! ¡Ahora te va a perseguir toda la policía! Tranquilo, cuadrado. Le pongo el truco ese para que se vaya la policía y listo. ¡Que se vaya la gorra! ¡Así no era, my friend! ¡Ah, no! ¡Para, para, era! ¡Déjame, estoy jugando nomás! ¡Ah, no, tampoco! ¡Cuadrado! ¿Cuál era la clave, el truquito? ¡No lo sé, circulito! ¡Aléjate de la policía que te van a arrestar! ¡A ver, vamos a probar! ¡No lo sé, circulito! ¡Aléjate de la policía que te van a arrestar! ¡Ah, funciona, cuadrado mortal! ¿De dónde te sabía ese truco? Yo no sabía ningún truco. A ver. Yo no sabía ningún truco. ¡Eh, mortal, me dieron plata! ¡Por fin algo positivo de ser tu amigo! ¡Qué bueno que valores nuestra amistad! Tenemos también esta skin de Naruto. Que puede volar, clonarse y demás cosas que hacen los ninjas estos. A ver, déjame ver. ¿Tiene un gancho? ¿Esto es para qué va? ¡Eh! Naruto, pero con una tela araña. ¡Así como el hombre araña! ¿Qué es narutaña? No, malísima. ¿Qué? Se ha buggeado la habilidad de Spider-Man. Con la skin de Naruto. ¡Ninja araña, niña araña! Esa es la canción de Superman. Ahora el super niña araña. ¿Vas a tomar el subte, circulito? Voy a buscar pelea en el subte. Evite que en las películas siempre hay una pelea en el subte. ¿Esa es la misión del juego? A ver, da cuadrado. Hay que hacer las misiones. Estás hace una hora destruyendo cosas. Y no has hecho ni una misión. ¿Y para dónde tenemos que ir? Ahí tienes muchas M. De misión. Vamos a hacer esta misión. ¡No, no! Esta. ¡No, no, no, no! ¡Pará! Esta, esta. Tienes que decidirte pronto. Así podemos probar otro juego. No, para. Esta no. No, esta. No, no. Mejor esta. ¡Yay! Al fin podemos hacer una misión. Tendría que aparecerles la misión. Se ve que aún no lo agregaron. Me hicieron apurarme. Apurarme nomás. Si no están las misiones, ¿qué haremos entonces? Bueno, me voy a robar esta moto. Todo el paso. Siempre tienes que andar robando algo a la gente. Bueno, voy a avisar que este juego no está Terminatation. ¡Ey! Mi aurícula. Mira, cuadrado. Voy a saltar esta rampa. Eh, creo que eso es mío. Bueno, toma entonces. Creo que se refería a los auriculares. Bueno, toma también. ¡Circulito! No puedes vivir arrojando las cosas. ¿Qué juego nos toca ahora? ¿Vieron el GTA? Ahora sí vamos a jugar GTA. No. ¿Vieron Toy Story? Déjame adivinar. Es una versión de GTA, pero con juguete. No. Es una versión de Toy Story con misiones tipo GTA. Es lo mismo. Deja de discutirle, cuadrado. Que ahora sí podemos hacer misiones y botebeñeca, hija. Tienen que seguir los puntos verdes. Ah, esto es para el cuadrado. Él hace las cosas verdes. ¡Andy! Al fin me toca jugar. Soy un soldadito y voy a hacer misiones. En este juego debes evitar que Andy te descubra. Déjalo que te vea. Y lo dejamos traumado. Si con la cara fea esa que tiene... ¡Oh! ¡Qué feo que sos, cuadrado! A vos cuando naciste no te dieron una nalgada. Te dieron un tropadón en la cara. Mira cómo te la dejaron. No se explica si no... ¡Circulito! Déjame jugar esta versión de GTA Toy Story. No, no, no. Es Toy Story versión GTA. ¡Que es lo mismo! ¡Cuadrado! Deja de discutirle al hombre este... ¿Cómo te llama vos? ¡C.J. ¿C.J.? ¿Qué es? Marquesilla, ¿qué es? Es CJ en inglés, creo. ¿C.J.? 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 Estoy siguiendo las luces verdes, pero no veo a Andy por ningún lado. A lo mejor está en el baño. ¿Escucha? ¡Ey! ¿Pero el olor chica está acá? No, era yo. Ah, me informan por la cucaracha que aún no tenemos a Andy. ¿Ten una cucaracha que te informa cosas? Está bien, que no limpian el lugar, pero tampoco para que evolucionen así los bichos. Creo que debemos pasar al next juego. ¿El próximo también es GTA? Es mucho mejor. Tiene niveles de violencia aumentado. Deben leer este folleto antes de jugar. A ver, trae para acá. ¿Qué dice? Luego he ido en oso a Venecia. ¡Sos brutales! ¡Circulito! Dice juego peligroso advertencia. No jugar. Ah, pero habría sido mortal ir en oso a Venecia. Me van a decir que no. Si está caras o el taxi. Mira, cuadrado. Ahora el guachón. Con un arma. Ah, esta es re la mía, cuadrado. A tu amigo le gusta mucho la violencia, ¿no? Donde sea que haya violencia, allí estará. A mí me gusta romper todo, amigo de las cejas. Así se pasa mejor la vida. Sí, Jay se dice. Sí, 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 como sea. ¿Y dónde están las misiones acá? Si no encuentro misiones voy a tener que armo un terrible quilombazo, ¿no? No hay drama igual, ¿eh? Lo armo. No tengo drama. No busques excusas para hacer líos. Debes asaltar la mayor cantidad de autos posibles. Eh, vos, ¿no ves que te estoy parando? Bájate de ahí. ¿No ves que tengo que hacer misiones? Sí, vamos a echar mo... ¿No ibas a echar moco? Eh, ¿desde cuándo apoya la violencia, vos? Ay, no. Me estoy convirtiendo en una mala persona. Ah, lo tiraba de vuelta, chabón. Sí, toma. Vos también, toma. Se desvió por completo de las misiones. Circulito, yo tengo turno con el terapeuta el jueves. ¿Quieres que te pida o no? ¿Qué decís, cuadrado? ¿No ves que disparando así como se gana la plata? Las misiones son de robar autos. No dispararles. Y menos si son patrulleros. Ellos vienen armados. Te lo digo por experiencia. A ver, vení para acá, vos. Ah, ¿qué fue eso? ¿Flash era su mano? ¿El guasón también tira a telaraña? ¡Súper guasón! ¡Milla araña! Circulito, has matado a muchos policías. Ahora te perseguirá hasta la guardia costera. Quédate tranquilo, cuadrado, que pongo ahí el truquito, la clave y se arregla todo. Lo siento. En este modo de juego uno acepta truquito. ¿Qué? ¿Y qué hago cuando me mando una asigrosa? Eh, ¿a tenerte las consecuencias? Ah, mejor vayamos a otro juego. Este es medio aburrido. Circulito, debes afrontar tus acciones. ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo seguir chociendo todo? Bueno, bueno, ya terminamos con este juego. ¿Qué pasó? Ya no tenemos más al Joker. ¿Por qué? Porque tú también le has disparado. Ah, pero ¿te deja dinero cuando se muere? Claro. Aquí cuando un personaje muere te deja el dinero que poseía. Vaya, eso sí que es... ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Circulito! Venga, cuadrado, déjame probar una cosa. Dale, quédate quieto, a ver si me sale. Bueno, ¿vieron el GTA? Ya sabemos que no vamos a jugar al GTA. Seguro jugamos al Minecraft. Exacto. GTA más Minecraft. Ahora sí, hay misiones específicas como por ejemplo esta. Deben eliminar a ese mafioso. Déjame a mí que la tengo re clarasa con Minecraft. Tengo miedo de salir lastimado si juegas tú. Mejor que juegue el cuadrado. ¡Sí! Por fin alguien piensa en mí. Bueno, al cabo que ni quería jugar esa cosa, yo. Eso cuadrado como el cuadrado y nada cuadrado puede ser bueno. Sí o sí tengo que disparar. ¿No podemos arreglar las cosas con un juego de cartas? ¿Qué ves ahí, cuadrado? Te falta violencia en la vena para este juego. Trae pa' acá. Pero estaba cumpliendo la misión. Pero estaba cumpliendo la misión. Una vez que cumplan esta misión, luego deben juntar materiales para armar su propia guarida gánster. ¿Y me ves que Kemplen le mencioné? Ah, se le re burlaba todo el chabón. El último juego del día, señores. ¿En Iron Man? Transformer. Este es Transformer. Mejor que todo eso. Es Iron Man, héroe de la cuerda, auto-Transformer. En resumen. Super Guasón, ninja araña, Iron Man, Transformer. GTA. Oh, alto título, cuadrado. Yo esa sí que la voy a ver al cine. Pues ya no voy a seguir misiónes. Voy a romper todo. Pero eso es lo que hiciste desde un inicio. Ah, mira ese tipazo de ahí. Vamos a darle con el poder del ninja. Super Araña, Transformer. Ah, ya ni me acuerdo cómo era. Vení para acá, vos. ¿No te gusta mi traje así? Ah, está mortal o no. Está re ahí, re ahí. Eres amistoso con las personas antes de destruirlas, ¿no? Ataque de volcán en robot araña. Ah, mortal cuadrado. Ahora nadie se va a meter conmigo. Pero si nadie se ha metido contigo, tú eres el que se mete con la gente, circulito. Vení para acá, vos. Aún no termine de mostrar todo mi poder. Y mi traje, ¿viste? Está mortal. Para que sepan, este video game sirvió como una forma de analizar los niveles de ira de una persona. ¿Niveles de ira? ¿Qué niveles de ira? Congratulations. Han pasado los juegos. Pero aún quiero seguir jugando, yo. Ay, el nivel de ira va en aumento. ¿Qué es así, cuadrado? ¿Cuál ira? Ay, está aumentando demasiado. Ya van a ver esos del vallo que no me dejaban jugar con ellos porque no me bañaban. Ay, se está descontrolando. ¿No se puede apagar el juego? Eso estoy intentando. ¡Voy a chope todo! Ha explotado el medidor. Ya no tenemos forma de controlar la situación. ¡Qué culito está fuera de control! Creo que sé qué hacer. Listo. Su enojo extremo seguro era porque no podía ver bien. Uh, no, amigo. Se ve re en HD. Zarpadas o mal, gracias. ¿Me agradeces porque ahora puedes ver bien? Sí. Ahora tengo mejor puntería. Vamos, vamos. El mejor día de mi vida, malo. Oh, no. ¿Por qué ha explotado mi parque? Es que la estaba pasando bomba. Nada malísimo, chito. Dale like y suscríbete. La campana va a motivar. Muchas aventuras nos esperarán. Mucho dinero va a ganar. Otros videos también puedes ver. Con AdSense un auto va a comprar. Y no te olvides hoy de comentar. Si no, hasta tu casa te vamos a buscar.